Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad A este reino que por ti se dio Llegué pronto a nuestro corazón Que la más que tu hijo nos dejó Ese amor Habite ya de nosotros Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás Dios bendita Que caigamos en tentación Oh Señor Y ten piedad Del mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No permitas Que caigamos en tentación Oh Señor Y ten piedad Del mundo Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y tú yo me quedo con ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Y todavía preguntas si te quiero ¿Y es que no ves? Que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo Y todavía preguntas si te quiero Un día nuevo amaneció Identifiqué mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya 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 Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que el que no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar, pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Oigo y gracias al Señor Que mi camino alumbró para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel, cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 Albert Aleluya 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 Bueno, vamos a tomar dos grupos, uno es Kiki y el otro ya, ¿vale? Un poquito más allá para que queden. Lindo te puede hacer al lado de la niña. Calma, sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero, sé que fue el culpable por eso lo he cambiado. Habla bastante sin muerte, vengo y me arrepiento, porque cuando volvemos llegando a mi perder. Hoy se llegó el momento, solo río en nuestras vidas, no, y sin ansios que grita nada. Vean el ritmo, acá en la mitad, mamita. Y algún día no vas a entender, se te dejó colar otros brazos, era por tu bien. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero solo amor, iba por cada puerto como alineaba, mientras más solas cuando afregaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero solo amor, iba por cada puerto como alineaba, mientras más solas cuando afregaba. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que yo ando ay, yo me toco migaño ay, papi, pero cuánto me lo va a dar porque si pica yo compro todo lo que pique ay, si pica papito ay, yo me la compro yo compro charla ay, papi, ay, se lo vendo ay, se aguanta conmigo uy, no dale ay, no, respetame pica o no pica pues si te pica te sirve y si no te pica también te lo compro ay, yo se lo vendo yo vendo todo lo que pique pues ya, grito, se queda ya, por el número uno vamos a la venciera ya regresamos ay, no, respetame ay, no, respetame ya, no, respetame ay, no, respetame ¿Qué va a ir Soña? A ver Uno, dos, vamos Si el estar se devuelve Vamos, vamos Oye mi gente, vamos a hacer el conteo Ahora sí en los palillos, por favor Las personas que tengan los palillos Se van acercando para poder hacer el conteo ¿Listo? Rápido La persona que tenga la mayor cantidad de palillos Se lleva el premio ¿Listo? Vamos a entregar el premio Así que Vamos a ver Vamos a entregar todos los premios Uno para hombre y otro para mujer ¿Listo? El hombre que pese la palillos 6, 57, 58, 59 60 palillos ¿Hay algo que me pide más palillos? ¿Vale? Donde otra siempre Bando hasta cero Soquito, poco Lo convincito ¿Por qué si quella pe have Ido a causa De una canción Cién coulda Nuestra 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 Coraz Nuestra nel ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, 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 mira ¡Gracias! 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 Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la goza, y la goza, y la goza, y la goza Y la baila, y la goza, y la goza, y la goza, y la goza, y la goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!